Método Madre Canguro Es Esteban, nació prematuramente y ya está sumido en una batalla por sobrevivir. Su cuerpo no alcanzó a desarrollarse completamente y ahora tiene que terminar ese proceso por sí mismo, fuera del útero materno y en la soledad de esta incubadora. Tendrá que luchar por mantener estable la temperatura de su cuerpo, algo que le quita tanta energía que puede afectar seriamente el desarrollo de órganos tan importantes como el cerebro, sus ojos y sus oídos. En la incubadora, Esteban permanece aislado del contacto humano y rodeado de ruidos muy diferentes a las voces a las que estaba acostumbrado o a las canciones de cuna que podrían arrullarlo. Ella es Carolina, nació en las mismas circunstancias de Esteban. Salió temprano del hospital y en lugar de la incubadora, su mamá se encarga de proporcionarle la temperatura que necesita, manteniéndola en contacto permanente piel a piel. Carolina recibe minuto a minuto el amor y la atención de su madre. Se alimenta de su seno, duerme bien y llora menos, lo que estimula su crecimiento y le ofrece mejores opciones de desarrollo. Esta alternativa de cuidado humanizado para el bebé prematuro y de bajo peso al nacer se conoce como Método Madre Canguro. El método Madre Canguro nació en Colombia en 1978 en el Instituto Materno Infantil de Bogotá, Colombia, como una alternativa para lograr la supervivencia de estos niños y ofrecerles una mejor calidad de vida. Fue ideado por el doctor Edgar Rey Zanabria y posteriormente desarrollado por los doctores Héctor Martínez y Luis Navarrete. Hacia el año 1989, la doctora Nathalie Charpak encuentra que este método era muy interesante, pero había sido difundido de una manera empírica y no científica, por lo cual era muy criticado pues se consideraba ponía en riesgo a los prematuros al enviarlos tan tempranamente a casa. Es cuando decide junto con la doctora Zita Figueroa, el epidemiólogo Juan Gabriel Ruiz y otros profesionales que hoy hacen parte de la Fundación Canguro comenzar la investigación científica rigurosa para demostrar la eficacia y seguridad de esta metodología. Por más de 20 años las investigaciones han continuado y han sido objeto de publicación en revistas de alto reconocimiento científico, lo que ha contribuido a la difusión sistemática a nivel nacional e internacional del método Madre Canguro. En la actualidad, más de 30 países en el mundo han implementado esta metodología a partir del entrenamiento recibido en Colombia. Cada año en el mundo, 5 millones de niños mueren durante el primer mes de vida y de estos, un tercio nació prematuro, es decir, antes de las 37 semanas de gestación o con bajo peso, es decir, menos de 2.500 gramos. El método Madre Canguro está dirigido a estos niños. Los componentes principales de esta intervención son La posición canguro o contacto piel a piel durante 24 horas al día en posición vertical, asegurando la temperatura adecuada para el bebé La nutrición canguro, basada en la lactancia materna exclusiva, siempre que sea posible La procura de una salida temprana del hospital con un estricto seguimiento ambulatorio en el servicio de un programa Madre Canguro La aplicación total o parcial de estos componentes, junto con la comprobación científica de sus beneficios ha mostrado un efecto en las cifras de morbilidad y mortalidad resultando ser una luz de esperanza para muchos recién nacidos en donde hay escasez de recursos y tecnología para salvarlos Lo que nació como una estrategia de naciones del tercer mundo se ha extendido incluso a países altamente desarrollados como Suecia, Dinamarca, Canadá, España y Estados Unidos Hoy en día el mundo entero pone en práctica el método Madre Canguro Un método nacido de la propia madre naturaleza potenciado por médicos colombianos Un método nacido de la propia madre naturaleza 16, 17, 18, 48, 49, 50, 40, 41, 51, 32, 51, 22, 33, 24, 41, 500, 42, 24, 42, 37, 3, 45, 41, 52, 43, 49, 45, 52, 42, conste, 48, 45, 78, 71, 73, 51, 51, 85, 42, 48, 48, 51, 51, 32, 54, 54, 42, 44, 41, flats. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!